Se me encanta el similar, venga la música Esta canción me encanta para mi carnal John Fernández Allá en Las Calitas La Bella ¡Vámonos, Nacios! ¡Vámonos! ¡Niños manos! Todos mis chamacos belicones Puros belicones Puros belicones Puros belicones ¡Aguel! ¡Echuen esa voz! ¡Dice de Sonia! ¡Al Rons! ¡Los hermanos buen de Cholos! ¡La Trece! ¡Hasta la muerte! ¡Gran familia de corazón! ¡Para Rubia! ¡Pito! ¡Pompelle! ¡Chay Scapi! ¡Smiley TV! ¡Lutri Pedro! ¡Pedro Navajas de Tafu! ¡Para Pachón Gasparil! ¡Ese pinche Vaca es el Gasper! ¡Para Randas y el Ñei! ¡Horario Chucky! ¡El micro y el Efi! ¡Lefty el Cor! ¡Gala! ¡Los que faltaron! ¡Esta noche! ¡San! ¡Listo con la más perrona! ¡Familia Dorado Zambrano! ¡Allá en San Juan de Gismanalco! ¡Pelete del Padre para Don Salvador Dorado! ¡El famoso Alejandro Nito Cayo! ¡Familia Dorado Zambrano! ¡Y su hermosa Toxica y la Yasmín! ¡Venga para party! ¡Venga para party! ¡Mati Zambrano! ¡Los amo con mucho corazón! ¡Cora, Cora, 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 Cora! ¡Corazón! ¡Salvador Dorado! ¡Feliz Padre! ¡Un chingo de comorazo! ¡Un cuarto! ¡Venga! ¡Ya sacaste el pexir y salimos! ¡A Brooklyn llegamos! ¡Financiá Coca! ¡Cocola! ¡Ya nos remordamos! ¡Para Bachatas, Brody Gollies! ¡Acomayo y el Peter! ¡El pinche Lobby! ¡Mi chamaco, el famosísimo Zanby! ¡El Clancy! ¡Financiá! ¡Chocola! ¡Troquimario! ¡Ocahoma City! ¡Todos mis chamacos hoy! ¡Ti! ¡E! ¡Mi! ¡Venga! ¡Tien vi presente hoy! ¡Todos mis chamacos hoy! ¡Soldero 42! ¡Mingos malos! ¡167! ¡Sono Cholo Lebron! ¡Aguero! ¡Nadie como nosotros! ¡La mejor organización! ¡Jóven de Nueva York! ¡Puros venenosos! ¡Puros venenosos! ¡Ángel de Brooklyn! ¡Flaco! ¡Nito! ¡Brendito! ¡Yarri Brian! ¡Ángel de Brooklyn y Maravilla! ¡Gumbe Aire! ¡Diñi Ginson y el Güero! ¡Verenoso Alejandro! ¡Marz Aldana! ¡Las Venenosas! ¡Y Mini Giselle! ¡Gierlín! ¡La Pequeña y Delis! ¡Kinberlín! ¡La Chiquina Becky! ¡La Chicana Becky! ¡Miranda! ¡Ya les dice! ¡La Venenosa María! ¡Layos! 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 ¡Puro venenosos! ¡Puro venenosos! ¡Venga! ¡Mis chamán con los velicones hoy! ¡Mis hijanos! ¡Puros velicones! ¡Puros velicones! ¡Venga! ¡Marcos del Vivo! ¡Una roda sabrosa! ¡Marcos del Vivo! ¡La Primera D3T! ¡La Segunda M! ¡La Tercera B! ¡Cómo le ven Tien B! ¡S! ¡Quién es PC! ¡Llevaro sus padrones! ¡El Pinche Chucky! ¡Loco y el Muerno! ¡Pítero y Perrito! ¡Joni! ¡Venga Manachimba! ¡Líder! ¡Ángel! ¡Bueno! ¡Lanco! ¡Ese es P! ¡Pachuco y Enrico! ¡Hasta las rocas! ¡Brook y Mario! ¡Y en mi presente soy! ¡Un chingo de Cumanazo! ¡Cumcum! 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 ¡Hasta en mi casa! ¡Mi jefe me dijo! ¡Cuánto Rosario! ¡Porque vas a rifar! ¡Tu maldito barrio! ¡Todo Cholo de Bruns! ¡1, 17, 2, 13! ¡Presente soy para el Chido! ¡Chivo Lovie y el Gaspari! ¡Choco Derno y el Smiley! ¡Para el Escalpo y el Chay! ¡Ozocito y el Trivi! ¡Nasper! ¡Lonce Bandero! ¡Los malditos Cholos! ¡Y Cholos, 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 Cholos! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Cumcum! ¡Cumcum! ¡Llevenimos y llegamos! ¡La banda de Brookings Mario! ¡Dice! ¡Cuanta aquí lo que hacemos! ¡Patty! ¡Patty, patty, patty! ¡El Ratón! ¡El famoso Alejandro! ¡Donado! ¡Sanbrano! ¡El Trenador Guzmán! ¡Acebro que en Nueva York! ¡Familia Donado! ¡Sanbrano! ¡Acebro que en Nueva York! ¡Cien por ciento cumbana gracias! ¡Un chingo de cumbanasas hoy! ¡Coco cumbana! ¡Para Rochelle! Rochelle Vanola ¡Que cumpleaños! ¡18 primeras! ¡De parte de Urona! ¡Y su mami! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oy! ¡Que viva la cumbia! ¡Que viva la danza! ¡Estoñota del éxito! ¡Y que tan alza! ¡Difamados son los príncipes y el terco! ¡Emilio Bravo! ¡Micky Junito y Capulín! ¡Sombra! ¡Y! ¡Oye! ¡Se! ¡Diponky! ¡Pero Chambelé! ¡El trocito y el drink! ¡Jay! ¡Primi y Sleepy! ¡Pato y maldito! ¡Jay! ¡El chamaco Sandillo y Camarón de Toby! ¡Chino! ¡Lío! ¡Bidi! ¡Los que faltaron! La avenida de un presente son La avenida ¡Venga! Soldados De la 4-2 Una 4-2 Una 4-2 ¡Ya! ¡Ya venimos! ¡Ya llegamos! ¡Ya nos reportamos contigo con bala! ¡Aquí estamos! ¡Soldado 42! ¡Malo! ¡Spocky! ¡Soniciter! ¡Gripo! ¡Garacímero y Hernando! ¡Skilo Mecho! La gata y la pañaza para Sosa ¡Chivarra! ¡Compadre Lilo! ¡Laco, chamaco y Agrañas! ¡Para Pulga, TV de Junior! ¡Chilin Chano! ¡Familio Mexicana! ¡Milio Manos! ¡Soldado de 42! ¡Todos mis chamacas! ¡Ven! ¡Uno, dos y tres! ¡Familio Dorado! ¡Sambrado! ¡Aquí otra vez! ¡Por supuesto! ¡Gracias! ¡Continuamos hoy en esta fiesta!